muy buenos a todos vamos a complementar la clase de estructuras cristalinas observando esta animación en 3d primero que todo tenemos acá un solio que está compuesto por varias celdas unidad que tenemos resaltada una de esas celdas unidad la que estamos viendo es la cúbica simple que tiene un átomo en cada uno de sus vértices como les expliqué en clase esos átomos en cada uno de los vértices se pueden modelar como esferas duras de esta forma va a quedar entonces aquí no se ve bien la celda unidad pero si notamos tenemos los vértices de esa celda unidad 1 2 3 4 5 6 7 y el octavo está por acá escondido ahora veamos la siguiente estructura cristalina que es la cúbica centrada en el cuerpo o vcc aquí la tenemos tenemos los 8 átomos en el vértice uno en el centro el átomo que está centrado en el cuerpo al modelar cada uno de esos átomos con una esfera dura vamos a tener la siguiente visualización acá tenemos el átomo en un vértice 2 3 4 5 6 7 y 8 y en el centro alcanzamos a ver el átomo que está centrado en el cuerpo y ahora vamos a ver la estructura cristalina centrada en el cuerpo del átomo que está en la cara o fcc tenemos los átomos en los vértices adicional un átomo centrado en cada una de las caras de esta estructura cúbica si la modelamos como esferas duras vamos a observar esto por ejemplo acá tenemos los átomos en los vértices y el átomo centrado en la cara de igual manera acá tenemos el átomo centrado en la cara los átomos de los vértices y Gracias por ver el video. Acá podemos observar que por ejemplo, este átomo que está centrado en la cara, solo la mitad, un medio de este átomo, queda dentro de la celda de unidad. Ahora, si observamos uno de los átomos del vértice, vemos que solamente un octavo de esa esfera sólida queda dentro de la celda de unidad. El resto es compartido por celdas unidad adyacentes a este. Y ahora vamos a observar la estructura cristalina de diamante. Entonces, aquí tenemos un sólido con varias celdas unidad, donde nos resaltan una sola. Aquí podemos observar en color amarillo los átomos que conforman o que están ubicados en cada uno de los vértices. También en ese mismo color los que están ubicados en la cara. Ahora, a partir de esos átomos, vamos a ver que, por ejemplo, tomando este vértice, se desplaza un cuarto en X, un cuarto en Y y un cuarto en Z. Ahora, vamos a ver que queda dentro de esta celda de unidad adyacente. Pero ya si tomamos, por ejemplo, este vértice, tenemos un cuarto en X, un cuarto en Y, un cuarto en Z, pero ese átomo quedó en la celda de unidad adyacente. Así podemos observar cada uno de los átomos que quedan por dentro y por fuera de esta celda de unidad. Vamos a ver cómo se vería modelado por esferas duras. En amarillo tenemos los átomos de los vértices y de las caras y en morado, violeta, tenemos los que están un cuarto dentro de esta celda de unidad. Bueno, por el momento esto es todo. En el blog y en la descripción del video les voy a dejar un enlace a esta página que corresponde a la Universidad de Liverpool. Espero que haya ayudado a complementar el tema visto en clase. Y que entiendan la distribución de los átomos en las diferentes estructuras cristalinas cubicas.